Bueno gente, pues bienvenido a Manu Vallejo, aquí, al Real Oviedo. Tengo el inmenso placer de comunicar, de decir, de un poco pues valorar la incorporación de Manu Vallejo al Real Oviedo. Un futbolista que creo que todo el mundo conoce, la trayectoria que tiene, que le hizo debutar Cervera en el Cádiz, que fue una de las sorpresas de la temporada en toda segunda división. Que luego fue a equipos como Valencia, Girona, donde creo que el salto le vino un poco grande y perdió protagonismo. Y eso tiene que ver mucho un poco con las influencias y la cabeza y el saber estar un poquito quieto, saber, bueno, en definitiva, decisiones de la vida, ¿no? Decisiones de la vida. Que al final, pues, pudo ser un futbolista más consolidado, con más minutos, y decidió dar el gran paso. Decidió dar el gran paso. Y como consecuencia de ello, de incluso saber gestionar un poco mal su carrera deportiva, pues está aquí cedido medio año en el Real Oviedo. Un pedazo jugador, como yo creo que es, Manu Vallejo. Pero, insisto, lo de Manu Vallejo en el salto ese que quiso dar, porque al final estuvo como propiedad como tal en el Valencia y ahora en el Girona. En el Girona tiene un contrato largo, hasta 2025, y estaba jugando más bien poquito. Creo recordar que los números de Manu Vallejo son dos o tres partidos como titular, algún protagonismo en algún que otro partido de suplente, pero poca cosa. Poca cosa, ¿vale? Poca cosa. Por eso, evidentemente, está aquí en el Real Oviedo, entre otras cosas, ¿no? Que al final, pues, estaba entre Zaragoza y Real Oviedo a la disputa. Por una parte, de Zaragoza, sí que tendría como valedor el director deportivo, que fue el director deportivo que estaba en el Cádiz, y además, si bien, creo recordar, y no meto ninguna pata. Y tenía un problema en Zaragoza, a la hora de fichar a Manu Vallejo. Y es que tenía que dar salida antes. Se le han complicado las salidas, el Real Oviedo tenía un valedor terriblemente importante, como es Álvaro Cervera en el banquillo. Y al final, quieras o no, eso pesa mucho. Que esté en el banquillo un entrenador que te ha hecho debutar a ti, pues, pesa bastante. Y que ese club esté entre los candidatos a poder pagarte la ficha de la cesión y demás, que Real Oviedo se encarga de una, vamos, de prácticamente toda la ficha, o mucha de ella, de Manu Vallejo, por lo que le han salido noticias y demás. Pues, creo que es una decisión bastante importante, no sé si difícil, pero Manu Vallejo se dijo, claro, a Álvaro Cervera, ¿no? Que si iba a algún club de segunda división, iba con él. Me gusta, me gusta, me gusta y bastante. Este estilo de decir, vale, yo aprecio al entrenador que me hizo debutar y me voy con él. A tener minutos, a coger protagonismo y a decir en Girona, que mira todos los minutos que he tenido y lo importante que he sido. Ojalá sea así, sea muy, muy decisivo en el juego, marque muchos goles, de muchas asistencias y eso que se suele decir en un atacante, ¿no? Que es una posición, además, que necesitábamos. Si bien Raúl Moro llegó, pues, para suplir un poco la ausencia de Sangali, pues aquí Manu Vallejo no era una operación excluyente de eso. Lleva el 8 de Sangali, es verdad, pero no viene a sustituir a Sangali como tal. Ese fue más bien Rafa. ¿Qué pasa al final? Que Manu Vallejo es un tío que tiene mucho desborde, que tiene mucha calidad, que tiene mucha verticalidad. El otro día incluso vimos algún que otro detalle, 10 minutinos que salió de nada, que tampoco participó mucho porque no hubo tiempo para más. Pero lo hemos visto de lo que es capaz en unos minutines. Entonces, al final, Manu Vallejo, con la trayectoria que tiene, insisto, que creo que dio el paso demasiado adelante. Es un tío vertical, es un tío joven, es un tío que al final le dio mucha validez herbera en el Cádiz. Y puede ser una combinación, yo creo, que exitosa. Viene de tener más o menos 200 minutos con el Girona entre el Copa de Rey y Liga. Por lo tanto, insisto, poquito jugado. Se caracteriza por su verticalidad, por su calidad, por su descaro. Un poco lo que busca Cervera también, extremos rápidos. No es el estilo de Cervera. Defender en bloque, defender bien y luego salir a contra con gente de calidad y gente rápida. Y Manu Vallejo es una de esas personas que sabemos que seguramente sea garantía de éxito. No es en plan, vamos a fichar a un jugador de estas características, aunque no lo conozcamos mucho. No. Cervera lo conoce perfectamente. Cervera le dio la turra. Esta operación llevó un par de semanas. Y vino aquí Manu Vallejo finalmente, con Álvaro Cervera. Ojalá tenga suerte, porque su suerte era nuestra. Aquí está, Manu Vallejo. Cualquier cosina que queráis comentar abajo, a mí me parece sinceramente un gran fichaje, una gran incorporación, por lo menos para dar un pequeño salto de calidad arriba de algo que necesitábamos. Y bienvenido sea. Bienvenido sea. Me genera ilusión este fichaje. Me genera ilusión. Las cosas son como son, ¿no? Y veremos qué nos depara el resto del mercado de invierno, porque puede haber algún que otro movimiento más, como lo de Samu o al Huesca. Alguna cosina más de última hora, una oportunidad de mercado, como se suele decir, ¿no? Veremos. Esta cosa es interesante. Y nada, amigos, ya sabéis, como he dicho, cualquier cosa en comentarios, suscríbete, activa la campana para que te viese cuantos otros vídeos salgan directos, y dejate un buen like por Manu Vallejo. No sé por qué he dicho así. Manu Vallejo. Sin más. Me sé así. En fin. Y nos vemos en otro vídeo. Y como siempre, amigos, hasta luego. Hasta luego. Suerte, Manu. Ya lo habido. Y no hay tregua. ¡Suscríbete al canal!